Que se nos cae el pabellón y acabamos de empezar. Ella es Alexandra Soldatova, como ya sabrán de Rusia. Ayer quedó en primera posición, llega hasta final como la campeonísima y encara con el público ya del bolsillo. Sí, luego el público tiene hasta carteles, póster de ella, que se los han repartido antes en la entrada. Hay muchos, es cierto que el apoyo se ve tan agrada con sus fotos. ¡Suscríbete al canal! 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 Ha estado fuerte. Bueno, aquí vemos al público levantarse. Todo el mundo tiene póster que han estado repartiendo, como te decía antes en la entrada. Ella se siente súper querida, lo quiere hacer bien porque quiere agradar al público. Y bueno, la verdad es que lo ha hecho muy bien este ejercicio. Ella tiene un giro en este giro. Bueno, ha tenido un desequilibrio al terminarlo, pero en general esto ha sido al principio y después lo ha llevado bastante bien, se lo ha visto fuerte. La verdad es que... No ha tenido más imprecisión. Es un ejercicio que llama la atención, es un ejercicio que llama la atención. Y el público es muy sabio, conoce perfectamente qué es lo que va a ver en cada momento. Veis al público en pie con sus pósteres. Tiene una pancarta enorme en un lado lateral, enorme, de varios metros de largo, que pone Tim Soldi, el equipo de Soda Zoba, y se las lleva de calle. Es maravilloso. Se deja querer, luego ella también responde a todos sus fans, pues intenta agradarlos, se detiene y se dedica su tiempo para eso, para agradecérselo. Totalmente, no solo nutre lo deportivo, sino que también dedica mucho tiempo a cuidar a sus fans. El rostro que tenía, según la han enfocado en el primer segundo tras su actuación, no es tan positivo como el que tenía ayer. Probablemente no haya quedado tan satisfecha. Puede ser simplemente que en las finales siempre se salen también más cansada. Es ya la tensión de todos los ejercicios que ya lleva hechos, pero bueno, o concentrada. No ha estado mal.